Cuando más perdido estaba Sin fe y sin esperanza No encontraba respuesta A mis heridas internas El dolor me consumía No me podía levantar Pensé no había salida A mi perdida condición Mas sin embargo el de repente de Jehová llegó Me reafirmó que mi socorro viene del Señor Jehová es mi pastor Él me encontró Sin buscarlo pero me encontró Mis heridas Él curó y me perdonó Me hizo hijo Me hizo hijo Jehová es mi pastor Jehová es mi pastor Él me encontró Sin buscarlo pero me encontró Mis heridas Él me perdonó Me perdonó Me hizo hijo Él me encontró Mi pasado Él me perdonó No importó No importó mi condición Él me encontró Y me perdonó Y me limpió Y me limpió Y yo soy lo que lo que antes fue ¿Y yo? Pues hoy yo vivo en su redil Él me encontró, mi pasado él borró No importó mi condición, él me encontró y me limpió Él me encontró, sin buscarlo pero me encontró Mis heridas, él juró y me perdonó, me hizo vivo Él me encontró, mi pasado él borró No importó mi condición, él me encontró y me limpió Y él me encontró Él me encontró, él me encontró ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.